La tragedia en el Colegio Americano del Noreste de Monterrey el pasado 18 de enero y la reciente aparición pública de grupos de jóvenes que se unen para agredir físicamente a otros adolescentes en la Ciudad de México son para algunos expertos señales claras de que los altos índices de violencia que vive el país se permean a capas de la sociedad que anteriormente no parecían verse afectadas. Vivimos una generación de niños, de adolescentes y de adultos cada vez más crueles, cada vez con menor sensibilidad, menor empatía, menor compasión hacia los demás. De acuerdo a este especialista en comportamiento infantil la discriminación es un detonador de abuso ya no sólo entre adultos sino entre menores de edad. Yo tengo casos desde preescolar niños de 4 o 5 años que menosprecian, que excluyen, que agreden a niños que son diferentes. Es que gordito, chaparrito, morenito, es que tú no tienes tal carro, es que tú no viste tal cosa, es que tú no tienes tal tableta o tal celular. Guardando edades pero en similares consecuencias los pequeños actúan con el mismo patrón que el autodenominado grupo Los Sentinelas en la capital de la república eligiendo a víctimas vulnerables para sus atropellos. Que seleccionan a cierto tipo de muchachos, no a cualquier muchacho, el muchacho que lo ven frágil, introvertido, inseguro, un poco noble. Para esta psicóloga infantil, aunque se culpe a medios de comunicación, juegos de video y redes sociales, son los padres de familia los verdaderos y únicos responsables del violento comportamiento de sus hijos. Se permea mucha mucha violencia que ellos adoptan y que son capaces de realizar definitivamente. Tras la reciente muerte de la maestra Cecilia Solís, se reaviva el tema de la tragedia en el Colegio Americano del Noreste y el mismo Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del estado, reconoce que en la investigación no se descarta la posibilidad de participación de posibles cómplices. Se ve claramente en la actuación de estos dos jóvenes que se acercan al chico, comienzan a platicar e inmediatamente salen del salón. Sabían lo que iba a pasar, los convierte eso, los convierte en cómplices. El pasado 29 de marzo, cuando familiares de Cecilia Solís publicaron en Facebook la noticia de la muerte de la maestra baleada, un presunto miembro de la agrupación de redes sociales Legión Hulk, al que presuntamente pertenecía el joven agresor, realizó un comentario despectivo al respecto. Esta comunidad creció, cuando antes muy pocos sabíamos de su existencia, pues ahorita ya es algo muy sonado y si nos ponemos a buscar, nos ponemos a investigar, ya no nada más es un grupo, son 10 grupos. El caso del Colegio Americano del Noreste continúa abierto. La investigación de la Procuraduría Estatal avanza. Mientras tanto, la atención de los padres hacia sus hijos sigue siendo la mejor arma para prevenir tragedias. Pero un padre que está presente se pone las pilas y dice, oye, no es posible que mi hija esté encerrada tanto tiempo en su cuarto con un celular. Aunque para muchos resulte imposible creer que su hija o hijo sea capaz de realizar una masacre. Yo creo que por eso muchos padres no lo hacen, para evitarse esa angustia. Entonces viven en una mentira para no provocarse ese dolor. Juan Carlos Altamirano, ABC Investigaciones Especiales.